¿Cuántas denuncias tiene Petro en la Comisión de Acusaciones de la Cámara? Una de ellas son por el presunto ingreso de dineros ilegales, así como también en aportes adicionales entregados por personas de oscuro pasado a su campaña presidencial. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes respondió por derecho de petición al nuevo siglo, que son varias las investigaciones que se adelanta en contra del presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de 2022, así como por el delito de lavado de activos y la dudosa procedencia de los aportes que se hicieron a la campaña. Los procesos están sustentados en denuncias por el presunto ingreso de dineros ilegales, así como también en aportes adicionales entregados. Las indagaciones por el supuesto ingreso irregular de aportes lo llevan a cabo el representante del Pacto Histórico Alirio Uribe, que se encuentra en la colección de pruebas testimoniales. Además, hay otra denuncia por lavado de activos interpuesta por el señor Miguel Uribe, y que también está en investigación. Igualmente son objeto de investigación las conversaciones entre Armando Benedetti y Laura Sarabia sobre la consecución de dineros en la costa caribe, sus respectivos aportantes y las cantidades de dinero entregadas para ese entonces. Bajo ese orden de ideas, la corporación recibió denuncias contra el presidente por la presunta conducta de violación de topes o límites de gastos en la campaña electoral respecto del estado o avances de la indagación contra el señor presidente de la república. Tales diligencias se adelantan bajo rigor de la Ley 600 de 2000. De conformidad con el artículo 423 de la norma en CITAC, el presidente de la Comisión Legal de Investigación y Acusación conformó una junta de tres representantes quienes adelantarán el proceso de investigación. En igual sentido, la Comisión de Acusación explicó a este medio que, en la actuación radicada con el número 5914, designando como coordinador al honorable representante, Alivio Uribe Muñoz, quien realiza la indagación de los hechos, pide la práctica de pruebas testimoniales y solicita documentación relacionada con las denuncias presentadas en relación con las investigaciones. A respecto, la Cámara de Representantes señala, En este contexto, el 15 de marzo de 2023, se abocó el conocimiento de la actuación, a la cual se le han incorporado un número plural de escritos de denuncias por los mismos hechos, y se han resuelto diferentes peticiones allegadas. De la misma manera, el día 6 de diciembre de 2023 se dio apertura a una investigación previa, ordenando la práctica de pruebas e igualmente, mediante auto del 27 de febrero del presente año, se ordenó el recaudo de nuevos medios de prueba, los cuales se han venido recaudando conforme a la programación establecida, con el fin de conformar el acervo probatorio suficiente que permita tomar decisión al interior de dicha investigación, en el marco de las competencias asignadas a la comisión para este fin. Así avanzan los procesos. El pasado 18 de abril de 2024, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, realizó la práctica de testimonio a Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, no solo por la presunta violación a los topes de financiación electoral, sino que, además, se le requirió testimonio por la procedencia de los fondos, y quien reafirmó sus declaraciones sobre la administración financiera de la campaña y que ésta se manejó dentro de los términos que establece la ley. Para esta misma jornada, se presentó en versión libre el empresario Euclides Torres, declarando que, Nunca aporté dinero a la campaña presidencial de nuestro actual presidente, solo apagé, con algunos aspectos logísticos, mucho antes que él fuera siquiera candidato. El 17 de agosto de 2023, el senador Miguel Uribe Turbay, interpuso denuncia formal contra Gustavo Petro por los presuntos delitos de financiación de campañas electorales, con fuentes prohibidas, violación de los topes o límites de gastos en las campañas electorales y lavado de activos. Como parte de las denuncias, este último delito se configura tras la captura de Juan Carlos López Macías, alias Sobrino, un reconocido narcotraficante quien, al parecer, impulsó la campaña del presidente en mayo de 2022 en Casanare. La persona, que estuvo al frente de los eventos en los cuales se convocaba a los habitantes en el departamento para que respaldara la llegada de Petro a la casa de Nariño, se vio a través de Sandra Navarro, esposa de alias Sobrino. Sobre estas denuncias que indaga la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, se basan en un informe periodístico realizado por Noticias Caracol, a revelar un video en el cual se ve a la esposa del procesado en un evento de esa campaña en Casanare.